¿Puede una persona recibir beneficios del Seguro Social completo, sin ninguna reducción, sin aún tener la edad de jubilación? Pues sí, es posible. Y hoy les voy a explicar. Soy María Díaz, trabajé casi 36 años con la Administración del Seguro Social y ahora a través de este canal pues le traigo la información de ese programa y otros. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un like y compartan con otros para que otros también puedan aprender del Seguro Social. Usted los puede ayudar. Mándeles este video. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo es que una persona puede recibir un beneficio completo del Seguro Social sin aún tener la edad de jubilación? La edad más temprana que una persona puede elegir sus beneficios por jubilación es a los 62 años de edad y a esa edad recibe un beneficio con una reducción, una reducción permanente, porque no la recupera después. Pues a los 62 años puede solicitar, puede recibir hasta un 30% menos o el 70% de su beneficio que hubiese recibido a la plenidad de jubilación, que para los nacidos de 1960 en adelante, la plenidad de jubilación es a los 67 años de edad. Entonces, ¿por qué esperar a esa edad si puedo recibir un beneficio completo antes? Me explico. El Seguro Social tiene el programa de incapacidad. El programa de incapacidad del Seguro Social es basado en lo que trabajó la persona antes de la condición que le impide trabajar y se le puede pagar un beneficio mientras que la persona sigue incapacitada y ese beneficio no tiene reducción. Para los beneficios por jubilación, la persona tiene que trabajar 10 años. No importa en qué momento de su vida trabaje los 10 años, pero tiene que tener 40 créditos. Los pudo haber acumulado cuando era joven, a la mitad del tiempo o al final. Siempre que tenga por lo menos 10 años de trabajo contribuyendo al Seguro Social, va a recibir un beneficio del Seguro Social. Los de incapacidad son un poco diferentes, porque la persona no requiere tantos créditos dependiendo en la edad. Una persona, mientras más joven, menos trabajo requiere para poder recibir los beneficios de incapacidad. Una persona de 20 y pico de años solo requiere 6 de los últimos 13 créditos, que viene siendo año y medio de trabajo en los últimos 3 años. Por lo tanto, muchas veces, muchas personas jóvenes, desgraciadamente, tienen un accidente o una condición donde no pueden trabajar más y con año y medio de trabajo, pueden recibir un beneficio del Seguro Social, que va a ser un beneficio calculado, basado en ese poco tiempo que trabajó, y va a ser un beneficio sin reducción. Y es un beneficio alto porque solo se basa en los últimos 3 años de trabajo. Mientras los créditos que se necesitan van aumentando con la edad. Mientras más edad tiene, más créditos se requieren. Nunca se requieren más de 10 años. Pero no es como la jubilación, porque tiene que tener trabajo reciente. El Seguro Social hizo la incapacidad para reemplazar parte del salario que perdió una persona por estar trabajando. Por lo tanto, tiene que tener trabajo reciente. Para la mayoría de las personas, quiere decir que tiene que tener 5 de los 10 últimos años de trabajo cubierto bajo el Seguro Social. Así que si yo trabajé cuando era joven, después trabajé 15 años y no trabajé más, y ahora tengo una incapacidad, aunque tenga una condición terminal, no voy a ser elegible porque no tengo trabajo reciente. Tengo que tener 5 de los últimos 10 años. La incapacidad, el Seguro Social es bien estricto con la incapacidad y tiene que ser una condición que ellos determinen que no le deje trabajar por un periodo de 12 meses o más. Debajo de este video le voy a dejar un enlace directamente a la información del Seguro Social con las condiciones, la lista de impedimentos que el Seguro aprueba en los casos y la severidad que tienen que tener esas condiciones. Yo les recomiendo a las personas que tienen condiciones que les está costando trabajo y no pueden trabajar que soliciten y dejen que el Seguro Social determine si usted está incapacitado y le pueden pagar su beneficio completo, comenzando después de los 5 completos primeros meses de incapacidad, porque los primeros 5 meses es un periodo de espera, le van a pagar un beneficio completo. Esto es muy importante, especialmente para las personas que están entre los 62 años y la plenidad de jubilación. Muchas personas o se quedan sin trabajo o ya no pueden más a los 62 años de edad porque la condición que tienen y solicitan para los beneficios del Seguro Social por jubilación, que está bien porque son elegibles al tener los 62 años de edad, pero ese beneficio va a tener ese 30% de reducción, la cual si esa misma persona solicita para los beneficios de incapacidad y es aprobada, le pueden pagar el 100% desde ese momento. Y muchas personas he conocido que han solicitado los beneficios por jubilación porque no sabían que se pueden solicitar los beneficios de incapacidad. Y lo que pueden hacer las personas que estén entre los 62 y la plenidad de jubilación, si tienen condiciones que le causa el no poder trabajar, pueden solicitar ambos, la jubilación y la incapacidad a la misma vez. El Seguro Social le va a procesar el caso de jubilación primero porque es fácil determinar que usted tiene los requisitos de la jubilación que normalmente es su edad, trabajo suficiente y estatus legal en el país y le empieza a pagar esa reducción, el beneficio adelantado por su jubilación que tiene la reducción hasta un 30% para los que nacieron de 1960 en adelante y entonces la solicitud de la incapacidad se queda pendiente porque eso se demora hasta ocho meses, se están demorando un promedio de ocho meses en hacer una determinación. Entonces le van pagando su reducción, la jubilación con la reducción durante los meses hasta que el Seguro Social haga una determinación y si la aprueban los beneficios, le van a quitar ese beneficio con una reducción y le van a pasar a los beneficios de incapacidad que puede ser hasta el 100% de su beneficio y va a recibir una cantidad mayor. Así que muy importante, desgraciadamente, hay muchísimas personas jóvenes que resultan incapacitadas de una edad muy joven y no solicitan los beneficios del Seguro Social porque piensan que han trabajado muy poco. Yo les recomiendo a toda persona que está pasando por una situación de que no puede trabajar por unos impedimentos y condición que cualquiera que solicite y deje que el Seguro Social haga una determinación de incapacidad y especialmente esas personas que están ya en edad de jubilación que consideren solicitar los beneficios de incapacidad a la misma vez o solo los de incapacidad y no los de jubilación para poder recibir un beneficio más alto sin ninguna reducción que las reducciones por la jubilación adelantada son por vida, nunca recupera ese 30%. Comprendan bien el programa del Seguro Social y soliciten. Se puede hacer la solicitud directamente en línea, directamente de la página de Seguro Social, que es segurosocial.gov, o también pueden llamar a la oficina del Seguro Social y pedir una cita. No les cuesta absolutamente nada hacer una solicitud y solo pueden ganar, nada para perder. Y si son negados y ustedes se sienten que la condición suya no les permite trabajar, apelen esa decisión. Muchos de los casos que son negados inicialmente son aprobados a la reconsideración o la hora de lo que es el hearing o una audiencia delante de un juez administrativo del Seguro Social. Pero no pierdan sus beneficios y solicítenlo. Se hace totalmente gratis de la comodidad de su casa o a través de su teléfono móvil inteligente o de su computadora directamente con segurosocial.gov. Si les quedó alguna duda, déjenme debajo que trato de contestarles. Y como siempre les digo, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Nos veo pronto.